El director del periódico El Mexicano de Cananea, señor Antonio Moreno, reiteró hoy el apoyo al nuevo coordinador parlamentario del PRI en el Congreso local, al diputado Epifanio Salido. Hay que destacar primero que nada las reformas que se llevaron a cabo, que estaban detenidas por más de 15 años en nuestro país. Creo que ese ha sido el principal avance. Creo que también la gente espera los resultados de la reforma. Al presidente le ha tocado una etapa muy difícil desde el punto de vista económico, principalmente por la situación económica del mundo, con la caída de los precios del petróleo, por el problema que existe en la recesión que existe en Estados Unidos y en Europa y en Asia. Entonces, ante esa situación creo que el paso que dimos con las reformas fue la mejor preparación ante el reto que tenemos. Creo que la segunda etapa de la administración de Peña Nieto va a ser mucho mejor, ya donde se empiecen a ver los resultados de la reforma. Y nosotros esperamos, como de alguna manera encontrar en Sonora también los resultados que se requieren. Yo creo que el problema de Sonora que nos estamos encontrando al fin de esta administración con problemas serios, financieros, sociales. Y me refiero solamente al tema del problema de los niños que acaba de darse a conocer, con el problema del transporte, de las escuelas, del cuballo, del CICITES. Es un reto muy grande que tiene la gobernadora y de alguna manera nosotros como poder legislativo vamos a apoyarla para poder sacar a Sonora de la mesa. Una última pregunta. La llegada del licenciado Mario Fabio Beltrones a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI será un apalancamiento para lo que viene. Por supuesto que sí, yo creo que es un aliado, lo ha demostrado, no solamente siendo presidente del partido, nos lo demostró cuando fue diputado, bajando recursos, no solamente para los municipios del PRI, también para los municipios de otras fuerzas políticas. Y yo creo que el licenciado Beltrones, como presidente del partido, va a ser un gran apalancamiento para los próximos años. Para periódico El Mexicano de Cananea, Gregorio Ramírez. Gracias. Gracias.